Por siempre estás En mi vida Tus brazos Me sostienen Estoy seguro En tus manos Me guía en Justicia Dios y yo Miro hacia ti Y yo Espero en ti Te exalto Señor De corazón Por mostrar Tu amor En mí En brazos Señor Tú me llevarás Nunca me dejarás Me sostendrás Él quiere entrar en tu vida Sus brazos Sus brazos te sostienen Estás seguro En sus manos Te guía en Justicia Justicia Dios Dios Y Él Él Mira hacia ti Y Él Te llama a ti Te exalto Señor De corazón Por mostrar Tu amor En mí En brazos Señor Tú me llevarás Tú me llevarás Nunca me dejarás Me sostendrás Me sostendrás Me sostendrás Aleluya 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 Te exalto Señor De corazón corazón por mostrar tu amor en mí. En brazos, Señor, tú me llevarás, nunca me dejarás, me sostendrás. Me sostendrás.